Bueno, buenas tardes a todos. Ante todo, muchas gracias a todos los presentes por estar aquí. Perdón la tardanza. En especial gracias al autor, Armando Rodríguez, conocido entre los cubanos como Mandy, por escribir los robots de Fidel Castro y publicarlo con Original Books. Extiendo mi agradecimiento también a Carlos Alberto Montaner, por compartir esta tarde con nosotros en la presentación de este libro. Y en especial, quiero agradecer a Juan Manuel Salvat por permitir hacer esta presentación en la librería universal, que es la meca de la literatura cubana en el exilio, con más de 1.100 títulos publicados. Muchas gracias, Salvat. En los robots de Fidel Castro está presente el humor de los cuentos de Pepito y la autenticidad de un testimonio. Pero ninguno de estos elementos es lo más valioso de este libro, que se lee como una novela. Los robots de Fidel Castro es, sobre todo, una de las mejores críticas al sistema socialista, porque está basada en el análisis de una mente científica que examina una experiencia específica que le tocó vivir. Muchas veces uno visualiza a un genio como alguien desgarbado y enclenque, con espejuelos y tímido en las relaciones sociales. Bueno, aquí está Mandy. Él es un tipo que juega el racquetbol, toca la trompeta, baila conga y aprecia a la ópera lo mismo que a Benny Moré, siendo al mismo tiempo un genio de su profesión. Y lo genial de este libro es que hace esa crítica demoledora al sistema que rige en Cuba sin la petulancia de un lenguaje oscuro o científico. Está narrado coloquialmente, como alguien que te está haciendo un cuento en la cocina de su casa. Es un testimonio directo, escrito con muchos cubanismos no aprobados por la academia, por lo que nos fuimos obligados a hacer un glosario de los que cito dos ejemplos. El aparato. Concepto usado en Cuba para referirse a los órganos represivos del régimen cubano como Departamento de Seguridad del Estado contra inteligencia, policía, etc. Otro término. Aquello. Cubanismo del exilio cubano para referirse al régimen de Fidel Castro que dejaron atrás al salir de la isla. Este libro no es una denuncia más de los tantos abusos de derechos humanos que se cometen en Cuba. Es una crítica demoledora a la insostenibilidad del sistema mismo. Demoledora porque la conclusión a la que arriba es que el socialismo, lejos de auspiciarlo, obstaculiza el desarrollo del talento, la creatividad, la iniciativa y la generación de riquezas. Un amigo de Fidel Castro advirtió que la revolución privatizó los sueños y al hacer los privilegios exclusivos de los que detentan el poder. Y yo agrego que sin sueño y libertad para perseguirlos no se puede vivir. La revolución cubana fue un mito casi intocable durante dos o tres décadas de la segunda mitad del siglo XX. Muchos cubanos talentosos sufrieron ostracismo y aislamiento cultural por su temprano posicionamiento político contra aquel engendro, como le ocurrió a Guillermo Cabrera Infante por solo mencionar uno. No sé cuánta luz de esa leyenda quede viva todavía. Pero hay muchos cubanos y extranjeros que se resisten a reconocer que estaban equivocados en sus creencias, quizás porque invirtieron lo mejor de sus vidas en una causa que demostró ser una falacia. Para todos ellos, las honestas reflexiones de Mandy en este libro pueden ayudarlos a comprender mejor las fábulas que les vendieron bajo el pomposo concepto de revolución cubana. Pienso que esta obra también puede resultar de interés tanto de los lectores que disfrutan las true stories, historias verdaderas, como los que se sienten atraídos por los temas de desarrollo de empresa y de la computación. Y por supuesto, es un regalo especial a los cubanos de la primera oleada, a quienes muchas veces les resulta difícil entender las interioridades y locuras de aquello y las experiencias de quienes allí vivían inmersos en una sociedad manicomia. Muchas gracias.